Formas de medir la concentración. Habéis dado porcentaje en masa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué más? Porcentaje en volumen. ¿Sí o no? Yo es que no me acuerdo. Gramos litro. Y ya está, ¿no? ¿O no? Mira, a ver, anda. A esto se le llama concentración en masa. ¿Cómo? Esa no es una medida de la concentración. No, no. Lo voy a poner aquí y vamos a ver que no lo es. La medida de la concentración. La concentración es... Soluto partido de disolución. Y se usan distintas unidades. Por ejemplo... Vierto... Vierto... 30 gramos de sal... En... Medio litro de agua. Tiritiritiritiritiri. ¿Cuál es el porcentaje en masa? Chan, chan, chan... ¿Qué hago? ¿Tenéis alguna idea? ¿Una pequeña idea? ¿Nada? ¿Cero? Bueno... Bueno... ¿Cuál es el soluto? ¿Hm? La sal. Pues la masa de sal es... 30 gramos. ¿Cuál es el disolvente? Tengo... El agua. Ahora yo tengo... El volumen de agua. Que es... 0,5 litros. Pero esto es porcentaje en masa. Tengo que tener la masa del soluto y del disolvente. ¿Cómo calculo la masa del disolvente? ¿Hm? ¿Hm? Todo el mundo sabe... Cuánto vale la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuánto pesa un litro de agua? Un kilo. Menos más. Un kilogramo por litro. Tú te vas... Al mercadone, te coges dos botellas de 5 litros y hace pesa. Son 5 kilos cada una. Más el plástico que será un poquito. Un kilogramo por litro es lo mismo que... Un gramo por centímetro cúbico. ¿Sabéis de dónde sale esto, no? ¿Habéis dado cambio de unidades y esas cosas? Factores de conversión. ¿Habéis dado, no? Pasa de kilómetro hora a metros por segundo. ¿Habéis dado, no? ¿Habéis dado, no? Bueno. Voy a hacerlo. Un kilogramo partido un litro. Un kilogramo son mil gramos. ¿Vale? Y un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? No. Son mil. Un litro son mil centímetros cúbicos. ¿No veis las motos? ¿Y qué dicen de las motos? ¿Y la cilindrada cómo la dicen? Ojo, cuidado. Ustedes dicen 125 centímetros cúbicos. Luego hay de 250 centímetros cúbicos. Y luego hay de 500 centímetros cúbicos. Y a las de 500 centímetros cúbicos le llaman la del medio litro. ¡Ajá! ¿Por qué? Porque mil centímetros cúbicos es un litro. 500 centímetros cúbicos. La mitad será medio litro. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es la densidad? Menos más. Entonces. Para calcular la masa de agua. ¿Cómo despejo la masa? ¿A qué será igual la masa? ¿Sabéis de dónde sale? ¿No ha enseñado el triangulito mágico nadie? Casi la más. Hay un triangulito mágico. Para fórmulas que implican tres. Tres. Tres magnitudes. Si yo pongo aquí la masa. Aquí la densidad. Y aquí el volumen. Me salen las tres fórmulas. La densidad. Es este. Que está encima de este. Masa partido volumen. ¿Vale? El volumen es este. Que está partido de este. Masa partido densidad. ¿Vale? Y la masa es estos. Que están en línea. Se multiplican. La masa es. La densidad por el volumen. La densidad. Es este. Que está encima de este. Masa partido volumen. Y el volumen es. La masa partido la densidad. ¿No va bien, señor triángulo S? Pues ya tiene tres fórmulas en una. Se aprende esto y ya está. ¿Y una regla neumotécnica para aprenderse cómo va esto? ¿No se habla con una regla neumotécnica? Una palabra que empiece con V. ¿Se ocurre alguna, no? Una palabra que empiece con V. ¿Ve? Claro. Mis dos varones. ¿No está? Es una regla neumotécnica. Algo que te ayude a recordar. Otra cosa. Mis dos varones. ¿Quién es un zurdo infiltrado? Me dijo vampiro. Hola. Hola. Buenas tardes. Qué bonita es esta. Yo la voy a secuestrar cualquier día. Bueno, ¿por dónde iba? Para calcular la masa... La masa es la densidad, ¿qué es? Como es que la... Ay, esta niña que la quiero, yo... Toda. A mi madre. Como iba, 0,5 litros, ¿cuántos centímetros cúbicos son? ¿Cuántos son? Medio litro. 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí. Dilo. Lo he dicho yo antes. 500 centímetros cúbicos. Vale. La masa es... El volumen son 500 centímetros cúbicos. Y la masa es... La densidad, que es... Un gramo por centímetro cúbico... Por... El volumen, que son 500 centímetros cúbicos. Entonces, la masa de agua es 500 gramos. El agua es muy fácil. ¿Un kilo? Un litro pesa un kilo. ¿Qué más? Medio litro, ¿cuánto pesa? Y medio kilo, ¿cuántos gramos son? Bueno, pues después de todo esto... El porcentaje en masa es... Masa de soluto. Partido. Masa de disolución... Por cien. En este caso sería... ¿Cuál es la masa de soluto? 30 gramos. ¿Cuál es la masa de la disolución? ¿Cómo? ¡Ajá! No. Eso es el disolvente. Eso es el agua nada más. La disolución es... Es el soluto más el disolvente. 500 más 30. Es que hay que hacer mucho porque solo se le pone el volumen o la masa del disolvente. Y no es el disolvente más el soluto. Y no es el disolvente más el soluto. Ese es el fallo más común. 5,66%. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que 100 gramos de disolución hay 5,66 gramos de sal. Es un porcentaje. Es un porcentaje. ¿Vale? Sí, Hernando. Esto quiere decir que 100 gramos de sus 500 quotes. Pero esto quiere decir que 100 gramos deás. Es el que tiene que hacer mucha diferencia. y por 1300 gramos de misegnado. Y mover el uso del video primero. Entonces, lo haremos en una semana. Esto quiere decir que el ordenadorнул se entre 2006.